Hola a todos, soy Guido de Fútbol Tricks Online Estamos acá con Gonza para enseñarles 3 trucos de Coutinho Digital Football Community, descargate la aplicación y seguime para que hablemos de fútbol Enlaces en la descripción, you know Ok, estamos otra vez en la cancha, esta vez con Gonza nuevamente Y ya saben que antes de continuar, si tienen que suscribir al canal Activen la campanita para que te lleguen todos los videos que subamos Aparte de eso, ya saben, más de 15.000 me gusta para más top de jugadores Y quiero preguntarle a Gonza, ¿Cuál querés que sea el siguiente jugador Del que hagamos los top trucos? El siguiente jugador podría ser Isco Isco ¡Pinchisco! ¡Pinchisco! ¡La tiene Pinchisco! Pinchisco, Isco Podemos hacer trucos de Disco, que también lo estuvieron pidiendo un montón Así que yo creo que es bastante acertado Por lo tanto, déjenme en los comentarios si quieren que hagamos trucos de Disco O de otros jugadores y lo vamos a tener muy en cuenta para la siguiente Hoy vamos a aprender 3 trucos increíbles de Coutinho Que es un jugadorazo, me gusta mucho su disparo El disparo que tiene es increíble, la clava a la cuadra Así que hoy vamos a aprender un poco de este crack Vamos a aprender 3 trucos Y si quieren que hagamos una segunda parte Ya saben que nada más tienen que dejar en los comentarios Y poco a poco vamos a ir cubriendo todo Dale al me gusta y vamos a empezar Si se dieron cuenta, tengo las botas camufladas que tuneamos en uno de los videos ¿Ok? En uno de los videos tuneamos estas botas Nosotros mismos lo pueden ver, voy a dejar el enlace en la descripción Si quieren ver cómo lo hicimos y cómo lo pueden hacer, con qué materiales Estas son las botas camufladas Las estuve usando y la verdad que de momento resistieron espectacularmente ¿Ok? Por lo tanto, hoy las vamos a lucir en este video Porque ustedes también en el video que hicimos de tuneando las botas Llegaron a más de mil me gusta para que las usemos en la cancha Por lo tanto, cumpliendo, acá estamos Pero vamos a lo que vinimos Que son los trucos de cautiño El primer truco, un regate Que creo de los que yo vi Es uno de los que más me gustaron ¿Ok? Es como si fuera una mezcla de una elástica Pero no al máximo potencial Porque una elástica la podemos hacer muy exagerada Muy alargada Por así decirlo, para romper más al rival Podemos hacerla de varias maneras Para mí una elástica bien hecha es la elástica bien alargada Para que el oponente se lo crea Y después cambie de dirección Pero cautiño, para hacer esto no puede darse ese lujo No puede hacer una elástica súper alargada Porque si no después no puede hacer el segundo paso Por lo tanto, lo que hace es una elástica normalita Una elástica que no es tan alargada Una elástica simple ¿Ok? Y tiene que ir a una velocidad muy baja para poder lograr esto Porque son dos pasos No simplemente elástica Sino que después te tiene que quedar bien Para poder hacer el segundo paso Por ejemplo, si hago la elástica alargada Después ya no puedo darle con el otro pie ¿Ok? Por lo tanto, tiene que ser una elástica cortita Para después poder darle con la parte interna Del pie no dominante Y poder cambiar la trayectoria de la pelota Y así romper al rival Por lo tanto, muchos de ustedes ya saben la elástica Pero para el que no lo sepa Lo que tenemos que hacer es mover la pelota en diagonal Con nuestro pie dominante Movemos la pelota en diagonal Con la cara externa del pie De esta manera Y a último momento Le damos con la puntita al pie Hacia la otra dirección ¿Ok? Por lo tanto, repetimos Cara externa en diagonal Y a último momento Con la puntita al pie en la otra dirección Si, parece fácil Pero no es tan fácil Así que poderte practicar Si todavía no lo sabes Vas a tener que aprendértelo Para que puedas lograr esta combinación Que hace Cauteño en la cancha En conclusión, es bastante simple La elástica Una elástica corta Y cuando se va para el otro lado Le pegamos con la cara interna Del no dominante En la otra dirección Así que Hacemos el engaño elástica Y después hacemos otro engaño Para finalizar Que eso sí que ya no se lo van a esperar Porque hay muchos defensores Que se esperan la elástica Vos cuando la estás haciendo Muchos saben que lo vas a hacer O sea, muchos no Y muchos Que son buenos defensores Son muy buenos Tienen años de experiencia Se dan cuenta Que quizás le estás haciendo la elástica Pero si ya agregas El último toque final Ya es muchísimo más complicado Y por eso lo hace Cauteño Por eso es un gran regate Y por eso lo estamos enseñando Y por eso lo tenés que practicar Eso sí No te sirven nada más Los regates por regatear O sea, es para sacarte encima A un oponente Cuando lo necesites Y aparte también Para abrir hueco Para patear Porque tengan en cuenta Que Cauteño Es un jugador Que patea muchísimo al arco Y eso es lo que más me gusta de él Y por eso mete tantos goles Porque no lo duda No es como otro jugador Que quiere entrar corriendo al arco No Si ya hace regate Y ya hace cosas Es para abrir huecos Y si tiene la oportunidad Va a chutar al arco Así que Practicalo Tenemos a Gonza Como si fuese el oponente Y lo que vamos a hacer En esta ocasión Es que tenemos que tener en cuenta La distancia Porque si vas a hacer una elástica normal Lo puedes hacer más de cerca Por ejemplo acá Y te vas Pero si vas a hacer el truco Este de Cauteño Vas a necesitar más espacio Porque no solo vas a hacer una elástica Sino que después necesitas espacio Para hacer el otro toque Por lo tanto Te tiras un poco más hacia atrás Hacemos la elástica Y después Para el otro lado Y necesitamos un poco más de hueco Porque el balón va a ir en diagonal Y va a cortar un poco de espacio ¿Ok? Por lo tanto Todo junto Un poco de espacio Elástica Y pum Cambiamos la dirección Y nos vamos del oponente Segundo truco Que utiliza Cauteño En la cancha Muy bueno este ¿Cuál? Eh, que te hicimos antes Ah ¿La pala? No Lo que hacemos es lo siguiente Es un truco Que se hace en velocidad ¿Ok? Tenemos en cuenta Que vamos delante del oponente El oponente nos está persiguiendo Y queremos romperlo Porque vemos que viene a mucha velocidad Seguramente no va a alcanzar Por lo tanto Queremos hacer un corte rápido Romperlo Y que él tenga que volver Desde cero A empezar A correr otra vez Y así perder velocidad Y nosotros Finalmente Ganar esos segundos Que necesitamos Para sacarnos el oponente de cima La situación actual Es que yo estoy corriendo El oponente Gonza me está viniendo a full Me está alcanzando Y necesito hacer algo Para que no me alcance Por lo tanto Vamos a implementar Un regate Que hace continuo Un montón En estas ocasiones El regate es el siguiente Estamos en velocidad Él me está alcanzando Y lo que vamos a hacer Es que vamos a hacer Una bicicleta interna ¿Ok? Yo la voy a tirar Como si fuese con velocidad La tiro Hago la bicicleta interna Y a medida que ella acerca Yo voy a hacer la bicicleta Externa Para hacer como que Uy me está alcanzando Mejor voy a parar Y me voy a ir para el otro lado Y no No me voy a ir para el otro lado Con el pie dominante Voy a clavar bien abajo La pelota Y me voy para el lado Que yo estaba yendo Así que Es un regate Con el que intentamos simular Como que Uy me va a alcanzar Voy a parar Y me voy a ir para el otro lado Y lo voy a romper Pero no Me voy para el otro lado Por lo tanto En conjunto sería una cosa así No me voy para el otro Todo junto En velocidad Bicicleta Me voy para el otro lado No se la cayó Y me voy para el otro Con la cara externa Del pie no dominante Estos son los trucos Que en la cancha de 11 O en cualquier lugar Donde tengas espacio Y vayas en velocidad Te van a venir Muy bien Por lo tanto Aplicalo Tenerlo en cuenta Porque si lo hacen jugadores Tan cracks Como Cautinho Eso significa Que vos lo tenés que hacer Es un regate increíble Tengan en cuenta Que estos regates Son efectivos A grandes niveles Lo usa Cautinho A un nivel profesional Por lo tanto Si a él le sirve A vos te va a servir Aplicalo en la cancha El último truco Para que todavía No lo sepa Uno de los trucos Más efectivos Utilizados por muchísimos jugadores En este caso también Es uno de los que usa Muchísimo Cautinho Lo vamos a explicar Paso a paso Para que lo aprendas Lo que vamos a hacer Ya lo explicamos En algunos otros tutoriales Pero si todavía No lo viste Es como un parón Que vamos a hacer En muchos lugares Escuché que lo llaman Como el semáforo Porque es como que parás Y seguís Y eso lo rompe al rival Por lo tanto Lo que hacemos Es que vamos a simular Como que vamos a patear Vamos a patear ¿Ok? Por ejemplo ¿Qué? Te hice gracias Lo de semáforo Semáforo ¿Es verdad? Que ingenioso Entonces lo que vamos a hacer Es que nosotros vamos en velocidad Y de repente se pone en rojo Y de repente se pone en verde Y de repente se pone en rojo Entonces ahí ya Arranco yo primero que voy Y te rompo ¿Entendés? Entonces ese es el punto Y el objetivo de este truco ¿Qué hacemos? Vamos en velocidad Y el oponente nos está marcando ¿Ok? No me hagas reír El oponente nos está marcando Por lo tanto La tiro en largo Él nos sigue Y hacemos como que vamos a patear ¿Ok? Pero no pateamos La paramos con la cara interna ¿Ok? Entonces cuando la paramos ¿Qué hacemos? Miramos al oponente Lo tanteamos un poquito Y ya enseguida Con la cara interna Del no dominante Le pegamos un toque rápido Y nos vamos Todo esto se hace A una velocidad muy rápida Y una cosa Que él no va a poder seguir Tan perfectamente No nos va a poder cubrir Todo lo que hacemos En todos los segundos Perfectamente Por lo tanto Le vamos a sacar unos segundos De ventaja Y ese es el punto De este truco Todo rápido Quedaría algo así Vamos velocidad Voy a patear Paro Y continúo Y ya Él tiene que empezar A correr de cero Porque hace un parón Él se cree En lo que yo estoy haciendo Hace un parón muy fuerte Y tiene que empezar Desde cero Pero como nosotros Ya sabemos lo que vamos a hacer Siempre tenemos ventaja Sobre el oponente Eso sí No es tan fácil Como parece tampoco Porque parece como que La paro y sigo Pero no Tenés que coordinar Cuando vos venís A una gran velocidad Pararla La pelota Tiene que quedar Entre medio de las dos piernas Pararla con precisión No es tan fácil Por lo tanto Vamos en velocidad Con la cara interna La paramos Pero ponemos el cuerpo Encima de la pelota Ok Tenés que tener en cuenta Que tenés que parar La pelota Poniendo el cuerpo encima Si la parás así Se te va a ir a cualquier lado Por lo tanto Tenés que pararla recta Y la pelota Tiene que quedar Entre medio de tus dos piernas Si la parás muy fuerte Te pega en el otro pie No Tenés que pararla Con calidad Vas corriendo La parás un poquito Y la pelota se queda rodando Antes de que llegue a tu otro pie Pum Le das el toque rápido Ok Entonces Es un ejercicio De coordinación Que tenés que practicar Continuamente Pararla bien E irte Ok No es tan fácil Te lo digo de ya Si lo practicas No va a ser tan fácil Por lo tanto Te digo que entrenes duro Hasta que te salga Y después ya Lo apliques En la cancha 15.000 me gusta Para que volvamos a la cancha Con más top trucos De jugadores Comente Que jugador Quieren Vamos a tener en cuenta Tus comentarios Y lo que dijo Repre de Pinchisco Que también lo vi Bastante en los comentarios Ok Suscríbanse al canal Ahí tiene la campanita Para tener en todos los videos En cuanto lo subamos Comente Dale al me gusta Y nos vemos Muy pronto ¡Gracias! ¡Gracias!